UIP aparentemente presentaron datos, cifras contundentes acerca de pérdida de las empresas. Fiona, buen día. Buen día, Manuel, un saludo para toda la audiencia de la 7.30. En este momento estamos en conferencia de prensa en la Unión Industrial Paraguay. ¿Qué es lo que están comentando ellos? Que están descontentos con las medidas económicas que fueron ya propuestas por el gobierno. Están hablando de que no hay un mismo tratamiento por parte del sector formal e informal. Incluso decían que hasta el momento no fueron convocados por el gobierno y que las medidas económicas no fueron equitativas, Mabel. Hablaban de 6.000 empresas que están al borde de la quiebra y aproximadamente 69.000 empleos en riesgo. Fiona, ¿quién es el que está haciendo uso de la palabra ahora mismo? Todo vamos a pagar. Lo mejor es pagar por cosas que hicieron. Entonces nosotros... Está hablando Gerardo García de Cifarma, representante de las empresas farmacéuticas del Paraguay. Tenemos que tener todos los medios para que las compras sean, primero, de exclusividad de la industria nacional. Por eso, vamos a acompañar el proyecto de ley que se está surgiendo a nivel de algunos senadores, algunos parlamentarios, de plasmar que esto en una ley, de que entonces todo lo que se fabrica a nivel país pueda ser de prioridad y de exclusividad para las compras. Con esto, ¿qué estaríamos consiguiendo? Estaríamos consiguiendo mantener los puestos de trabajo. Nosotros sabemos, y somos, como escucha farmacéutica, sabemos que por más que uno esté trabajando, el trabajo también se hace a media. Nadie produce lo que producía antes de la pandemia por la resolución de esa venta. Y las ventas también se han reducido en forma considerable como consecuencia de que la gente solamente compra lo necesario. Sabemos que no todos tienen o tenemos a misma los mismos ingresos. Por lo tanto, la importancia de que las compras públicas sean direccionadas a parte de la industria nacional. Bueno, el que está hablando es Gerardo García de Cifarma. Esta conferencia de prensa se está haciendo en la Unión Industrial Paraguaya.